1, 2, 3 ¿Qué pasó chiquillas? ¿Cómo están? La verdad es que yo muy contento, muy emocionado por esta nueva sección que voy a llamar ¿Qué sabemos acerca de...? Justamente se va a tratar de ¿Qué sabemos acerca de...? Hasta el día de hoy, nuevos lanzamientos, algunas filtraciones, información, etcétera, acerca de botas profesionales, valores profesionales y demás. El día de hoy voy a comenzar con un modelo que a mí me entusiasma bastante para la siguiente temporada, que es el Puma Ultra y el Puma Future, el Gen Z, si no mal sé, y pues nada, vamos a hacer la navegación juntos para que todos vayamos descubriendo y ya iremos opinando acerca de qué es lo que podemos ver hasta ahorita. Coméntame, coméntame si te gusta esta sección de cómo lo estamos haciendo y también por ahí déjame, oye, me gustaría que vieras tal, va a salir Adidas que va a sacar, etcétera, y sin ningún problema, por supuesto, que lo checamos. Pues nada, muy emocionado y a ello, ¿no? Yo me enteré de este lanzamiento, pues obviamente sigo bastantes páginas como por ejemplo, Fury Headlines, bueno, sigo bastantes en Instagram, ¿no? Y por ahí me voy enterando de los lanzamientos y demás y me enteré de estos Puma Ultra que es con el que vamos a empezar. Primero, es porque tengo entendido ya desaparece Puma One, ¿no? Que personalmente nunca me había gustado así que no me voy a enrollar tanto con eso. Y aparece esta Puma Ultra que va a ser una bota de velocidad y la verdad es que yo creo que bastante bien. Las primeras impresiones que tuve, o sea, cuando vi este naranjita, pues por supuesto que me gustó bastante, ¿no? Pueden ver ahí que el modelo está bastante bien. Se me hace como bastante Puma, o sea, un poquito, vamos a decirlo, tranquilo, ¿no? Sobriesón, sobriesón, pero elegante también al mismo tiempo. A ver, voy a buscar. Miren esta foto. Esta foto es muy buena. Eso fue como lo primero que yo vi y justamente me gustó. O sea, me gustó. No, no voy a decir que me voló la cabeza simplemente al principio me gustó, ¿no? Estaba en este colorway que es el negro y también después el anaranjado y justamente esta parte de los tachones de la placa, ¿no? Me recuerda muchísimo a unos Puma, por ejemplo. Déjenme los busco. Pero me recuerda mucho a los Puma estos, o sea, si se dan cuenta como que los tachones son muy, muy, muy parecido a esto que se me hace como muy icónico de Puma. Creo que muchos nos recordamos de esto. Yo personalmente tuve unos y me fascinaban. Y si le ponemos tantita, tantita atención nos vamos a dar cuenta pues que justamente se parece, ¿no? Vuelve a ser muy, muy Puma. Hasta ahí estaba bien. Yo dije así como, ah, se ve perrón y todo lo que tú quieras. Pero después justamente vamos a ir al Instagram y cuando los descubrí en Instagram es que, wow, de verdad aquí sí es ya donde todo, todo absolutamente empieza a tomar, a tomar forma. Justamente como pueden ver ahí en las filtraciones y demás vemos esta parte, esta parte de aquí, ¿no? En donde se parece un poquito obviamente no, no del todo pero se parece un poquito a los Predator 20 esta parte de la lengüeta vamos a llamarle. Bueno, yo le digo lengüeta a esta parte, ¿no? En donde antes había una lengüeta ahora obviamente no existe el perfil se ve bastante bien o sea, ven este perfil desde ya estoy viendo que el ajuste que el ajuste se ve perfecto, ¿no? Y hasta ahí todo estaba bien, ¿no? O sea, como que yo decía ah, bueno, sí, más o menos y demás que insisto, me encantan o sea, me encanta se ve muy elegante pero cuando ya vi esto vean esto o sea, vean esta placa esta placa siempre se me hace como que los tachones de Puma son un poquito muy altos y eso no me fascina sobre todo para nosotros los mortales que no vamos a ir a campos pues tan profesionales vamos a llamarle pero vean esto vean esta placa vean esto como se ve por aquí como se ve por acá y esta parte anaranjada me gusta que le da mucha agresividad esos ya son los negros o sea, lo que veíamos al principio era como un prototipo y bueno justamente ¿qué podemos ver? ¿qué podemos analizar desde ahorita desde las fotos? entonces, seguramente está hecho la lengüeta obvio esto, esta parte de aquí en donde va pasando el cursor se los firmo que obviamente es el Evo Knit que en este caso es como la piel la piel, perdón el tejido que utilizan ellos parecido al Flyknit que hace Nike por supuesto que eso va a ser de Knit de Evo Knit en este caso aquí se aprecia muy bien pero a mí me queda como la duda si todo si todo va a estar hecho en Knit a mí me fascinaría me fascinaría porque eso es como eso es una manera de decir a Mercury al Vapor o Mercury al Superfly que es la bota por excelencia de velocidad de Nike nosotros también estamos haciendo una bota de velocidad solo con Knit me parece bastante bastante agresivo y muy elegante esta foto de hecho ayuda a explicar perfecto qué es lo que yo les quiero decir luego vean esto o sea los justamente los detalles en anaranjado a mí se me hacen bastante bastantito elegantes esta foto nos va a ayudar bastante vean ahí vean ahí o sea los detalles que tiene aquí esta placa me recuerda mucho a la placa de las X19 de parte de Adidas y esta parte de abajo esto es lo que me gusta la verdad es que se ve agresiva sin ser demasiado llamativa se me hace como muy elegante y bueno aquí tiene detallitos así como más rápido dice Ultra y demás los colores me gustan bastante el negro el negro con anaranjado la verdad es que me gusta bastante vean esta foto se ve espectacular este muestra exactamente pero a mí lo que más me llama como ya saben si es que ya llevan un rato siguiéndome es que yo creo que las botas deben de ajustar exageradamente bien y desde ya estoy viendo como les puedo firmar que el ajuste va a ser perfecto aquí en esta parte se ve totalmente que el knit está bastante bien hecho y se me hace que se va a sentir como unas Predator 20.1 de estas que tienen el knit pero de todos modos tú le puedes ayudar ahí al ajuste con los cordones quisiera encontrar las Puma Future estas son las que le quiero enseñar es que si les pongo el otro hashtag como que aparecen las anteriores pero vean estas la verdad es que me entusiasman bastante me recuerdan mucho a unas Nike las 360 que justamente tenían como este colorway no este verde hasta por acá y aquí ya empezaba a ser negro totalmente me gusta pero digo me recuerda pero no es que sean esos pero vean nada más vean ahí se ve obviamente que el grip en este en este caso va hacia los lados diferente de las Puma Ultra que van así de manera vertical pero vean ahí como inmediatamente podemos ya ver que es un calcetín o sea realmente eso me fascina esta foto es buenísima o sea desde ahí ya están viendo como el ajuste es perfecto realmente creo que trae los cordones para una cuestión de sensaciones o para quien le gusta más pero me gusta me gusta mucho como se ve me gusta el ajuste que parece que nos va a ofrecer realmente creo que cambia muchísimo el juego aquí Puma aquí podemos ver el Evo Knit como obviamente va a ser Evo Knit o bueno la tela hasta acá justo como les estoy señalando y todo lo demás va a ser de materiales sintéticos podemos ver la situación del grip esta foto nos va a ayudar muchísimo vean esta parte del grip o sea ahí se ve claramente en donde van a estar las sensaciones de cara al balón y como ahí si no se puede ver no puedes adivinar más bien no puedes dudar en que vaya a ser tela todo o no todo claramente no todo es tela tela es esto e inclusive yo creo que por aquí en medio también va a ser tela y todo lo demás son materiales sintéticos pero que realmente dejan una muy buena una muy buena primera impresión me encanta que el precio no es tan elevado o sea en función de lo que uno paga 6 mil pesos mexicanos en Nike 8 mil pesos mexicanos en Adidas 5 mil pesos mexicanos en Puma creo que la verdad es que está bastante bien y van a hacer bastante bastante competencia quiero que ustedes me digan si les gustaría que las compráramos cuando salen para que le hagamos un review en el campo y también así de primeras impresiones en cuanto salgan así que pues nada espero sus comentarios y como siempre les digo únanse a la gozadera porque cada día se pone más y más sabroso de la gozadera y más de la gozadera y más de la gozadera Gracias por ver el video.